Lo primero que quiero decirle es que no deben de apoyar a Faraón, no lo deben de apoyar. El tema, apóyenselo o lo que sea, ¿me entiendes? Normal. Faraón no tiene culpa de nada. Faraón no sabe lo del negocio, no sabe lo que están haciendo con sus cosas. Ahora, yo trate con Faraón de hacer otro ritmo, otro tema, pero no se debo llevar. Le metieron cosas en la cabeza, yo no sé, yo no sé. Cuando él quiera, pues él sabe que estamos aquí y Jonzeta también está con... Mi cíbrido GAM, estoy feliz. En 20 horitas, mi canción por el asterisco ya tiene más de un millón. Los números hablan por sí solos. Pueden escucharla, ahí está para que vean. En 20 horas, más de un millón de vistas. Orgánicos, el éxito habla por mí. Y también pueden escucharla en Spotify. Está disponible en Spotify. Toda mi música está disponible en Spotify, Apple Music, en todas las plataformas. Ahí está, por el asterisco, con Kevo. Estamos rompiendo, dímelo Kevo, puñeta. Nos vamos, hemos roto el internet. Un éxito mundial por el asterisco. Los quiero mucho, mis cíbrido GAM. Y recuerden escuchar mi canción en todas las plataformas de música. Happy, humildad, locura. Híbrido GAM. ¿Qué voy a decir? Y voy a contar muchas cosas que pues... Pues yo no hablo porque son del negocio, ¿me entiendes? Entonces, lo primero que quiero decirle es que no deben de apoyar a Faraón. No lo deben de apoyar. El tema, apóyenselo o lo que sea, ¿me entiendes? Normal. Faraón no tiene culpa de nada. Faraón no sabe los del negocio. Él no sabe lo que están haciendo con sus cosas. Él no sabe. Normal. Eso les pasa a todos. A mí me pasa un día. ¿Entiendes? Con C. Personajes. Yo aprendí poco a poco a cantar. Personajes como Pepe Quintana. Pues, por personajes así fue que yo aprendí. Muchos dicen, ah, tú dices en algunos temas tuyos. Por ejemplo, en Mi Perico. Esto. Varios temas míos desde el principio. Mi Perico. No me acuerdo bien, son tantos temas. Pero de los que grabé en su estudio. Y ahí fue que yo conocí a Yeko. Y todo iba bien. Todo normal. No, te quiero ayudar a jugar esto. Pues, papá, encima, papi. Normal. Al final, me envía. Y me llama un día. Y me dice, mira, te voy a enviar. Un. Un. Un explico, unos papeles. Del tema de Mi Perico. Y yo me pregunto. ¿Cómo diantre tú me vas a mandar. Papeles de un tema que no es tuyo. Que es mi tema. Yo le dije, coño, coño, este tipo está raro. Porque. Si es mi tema. El explico lo hago yo. Yo divido por ciento. Además que. Él y yo habíamos hecho un negocio. De un intercambio. Que él no tenía por ciento en mí. Eso era como que. El intercambio era un tema para él. Por cierto, le ofrecí mi Perico. Y me dijo, no, que no le gustaba. No lo negó a mí a Yeko. Y yo como que, pues. Pues vamos a entonces a sacarlo nosotros. Lo saqué. Se pegó. Pum. No, mira. Y después me manda a explicar. Hasta Ñengo tuvo que llamarlo. Mira. ¿Cómo tú vas a hacerle esos chamaquitos? Y yo mismo que lo ayudo de corazón. Porque Ñengo me ayuda de corazón en todo momento. Entonces. Yo lo ayudé. El Ñengo me ayudaba de corazón. Y no me quitaba por ciento. Y venía él. A quitarme por ciento. Era como que. ¿Sabes? Y estas cosas yo no las hablaba. Porque son cosas del negocio. Y a mí no me gusta. ¿Entiendes? Eso no es. Pero ya lo que veo es. Que. Otra persona. Que también. Mira. Mi novia no quería estar. No quiere estar metida en esto. Pero. Cuando yo conocí a mi novia. Yo le pregunto. ¿Cómo es que tú trabajas tu música? Ella me dice. No. Yo lo que cobro es. De. De los parties. Y ya tú cobras de los parties. Sí. Y tus temas. Y cómo es tu porciento. ¿Quién tiene? Yo no sé de eso. Y eso lo tiene. Fulano. El tipo se llama. Dímelo Vegas. Y tiene artistas buenos. Él tiene John Aby. Buenísimo artista también. Igual que Maluchi. El chamán. El tipo sabe qué hace el talento. Pero. Los artistas no saben del negocio. Eso no saben qué pasa con su porciento. Con su regalía. Con su máster. ¿Me entiendes? ¿A dónde vamos ya? ¿Qué pasa? Cuando yo chequeo los temas de mi novia. Estaban a nombre de esa persona. ¿Entiendes? Y una compañía a nombre de esa persona. Que mi novia no estaba firmada por él. Ya había hecho negocios con Sony. Con mucha gente que yo no sé. A lo mejor ir contando con esos artistas ahí. ¿Sabes? Yo. Me encargué de que no le robaran más a mi novia. Entonces. Me entero después que grabo con Faraón. Y toda la vuelta. Yo tengo mensaje aquí. Diciendo a Faraón. Mira Aby. Quiero que lo que hagamos. Pues le saque el provecho. No se pierda. ¿Entiendes? No venga otro y lo inscriba por allá. Y te lo robe. No venga otro por allá. Y te haga daño. ¿Me entiendes? Le digo. Mira. Te voy a presentar a la gente. Que me manejan mis cosas. Para que no te roben. Ok. No. Esto. Esto. No. Vamos de esto. Pues. Después me entero. Que él me. Él había. Ya estaba manejado por ese tipo. Pero como ya sabía. Que ya yo sabía. Que el tipo robaba. Pues. Él no quería que yo supiera. Porque después yo no iba a dar los explí. Después que yo oí los explí. Él le dice. Él le dijo a la señora. Que no iba a trabajar con ella. Porque. Le dijo que lo hiciéramos solo por un tema. Y no hay contrato. Solo por un tema. Eso. Normal. Y Faraón no sabe del negocio. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que. Que no se saben del negocio. Y los artistas a veces lo engañan. Y muchas cosas. Pero si ya yo veo dos personas. Una que me trató a robar a mí. Y otro que le trató a robar a mí. Ya pues. ¿Qué tú quieres que yo piense. Que están haciendo con el chamaquito? Ojalá. Y sean embustes. Que yo. Te entiendo. Ojalá. Que por yo hacer este video. Diga. Mira no. Vamos a hacer esto. Para que digan que no. ¿Entiendes? Pero. A mí ya me han robado. Si a mí me robaron. Trataron. A mí ya me han robado. Gracias a Dios. ¿Me entiendes? Y yo conozco muchos chamaquitos. Que los ayudo. Y ni dice. Yo no digo nada. ¿Entiendes? Ahora mismo hay un chamaquito. Que vamos a grabar con él en estos días. Es de España. Se llama Cano. Chamaquito está bien duro. Y yo pues antes de grabar con él y todo ahora. Pues le dije. Mira baby. Me gustaron sus temas. Le pregunto. ¿Cómo está en el negocio? Me dice. Y pues lo puse en el camino que es. ¿Me entiendes? Igual. Y yo estoy con una compañía seria. ¿Por qué seria? Porque con esa compañía está. Jango Club. Farruko. El Alfa. Esto que se llama. Son in the cat. ¿Sabes? Son gente seria. Son gente. Fina. Que. Con los artistas que tiene. También son serios. Son finos. Ustedes no ven que. ¿Me entiendes? Por eso yo. Respeto mucho a Jango Flow. Porque tú no ves que él dice que es azul. Y mañana es rojo. Si no. Si es azul. Es azul. Tú no lo ves como aquel otro. Que dice que es azul. Y mañana sale un video. No. Perdón. Es rojo. ¿Sabes? La cuestión es. La gente seria. ¿Me entiendes? Del negocio. Y yo siempre he respetado a la gente seria del negocio. Y me he mantenido en mi lado. Y me he mantenido tranquilo. Me he mantenido. Yo tengo mi compañía. Gracias a Dios. Yo sé lo que pasa con mi música. Yo sé lo que pasa con el tema de aquel. Y con el tema de otro. ¿Me entiendes? En verdad. En verdad. Dejen de lucrarse. Y dejen de coger los chamaquitos por ahí. Dejen de pendejo. ¿Me entiendes? Dejen que los chamaquitos coman. Ahora mismo hay muchos artistas que son grandes. Porque los artistas tienen que decidir entre. Si quieren. Hay muchos artistas que solo quieren ser famosos. Esos artistas yo no respeto. Porque los artistas que solo quieren ser famosos. Cuando son famosos ya. Y ven que le están robando a los chavos. Pues se encojonan y se molestan. ¿Entiendes? Por eso fue que tú ves que los problemas de Luyan y Balboni. ¿Me entiendes? Que esas cosas así. Pasan por eso. Porque se lucran. Entonces. Está cabrón que nosotros los artistas. Entonces vieron el boom del chamaquito. ¿Dónde que el chamaquito se? ¿Entiendes? Trabajar y qué bueno. El cabrón cuando grabó con qué. Yo dije qué bueno, mano. Pero hasta que me enteré de todo lo que hay detrás. ¿Me entiendes? Que hasta que me estaban callados. De quién lo estaban manejando. Antes de. ¿Sabes? Todo ha sido como que. Y en verdad pues. Hasta el faraón yo me voy a Onceta. Decirle ayúdame. Que necesito. Para productores. Para esto. Para lo otro. Y Onceta se lo dejó saber. Mira el dominio te te puso. A ti la gente más seria. Y tú no la aprovechaste. ¿Qué estás haciendo? Y en verdad sabes. Cada cual. Hace su negocio como lo quiera hacer. Yo. Las cosas que yo las hice. Las hice de corazón. Y el que pues. Tú sabes. Está cabrón hermano. Y yo me molesto. Y no me había metido en el tema. ¿Por qué? Pero ya en el negocio. En ese tema. Estoy metido yo. ¿Me entiendes? Porque ahora mismo. ¿De qué vale que yo le regale algo al faraón? Que se lo va a robar al otro. ¿Me entiendes? Es como que. Cabrón. Para que yo te. Entonces yo te trato de defender. Y tú. Buscas por. Cada cual hace su negocio como quiere. Y en verdad. Y me alegro mucho que. Que el chamaquito. Seguió metiendo mano. Y que se joda. Que meta mano. Y siguen apoyándolo. Siguen apoyándole el tema. Siguen. Que no es nada de eso. Es cuestión del negocio. ¿Verdad? Sobre los papeles. ¿Entiendes? Que vos una marioneta de Pepe. Que vos le roban. Y le meten por el culo todos los días. Normal. Esto es así. Así es el negocio. ¿Me entiendes? Pero cada cual. Deja que se lo metan. Como quieran. Acá. Después que tú firmas ahí. Y dices. Me lo estoy dejando meter. Pues te lo estás dejando meter. Porque tú dijiste. Pues ya es el problema de él. ¿Me entiendes? A lo mejor el quebonio es malo. Tampoco. Pero bueno. Se están dejando usar. Todo el mundo aquí. Y normal. Entonces. No veo que dicen nada. El tema de. De moluscos. Se quedan calladitos. Mira. Ah. Para vos los cheidi. Para vos los cheidi. Pero no dicen nada. La gente que están criticando. La puñita. ¿Verdad? Para no calentarte con el pana. Pues ahí es que tú te das cuenta. Que lo que estás es lucrándote. Porque si en verdad. Está ayudando el chamequito. Pues apoya. Hay que estar siendo racista con él. No es por darle una opinión. Yo no estoy encojonado. Porque Molusco dijo. Que el chamequito. No tiene talento. Yo estoy encojonado. Porque él le dice. Tú no puedes estar en el género. Tú no puedes. O tú eres esto. O que tú eres un comediante. Tú eres. Y cabrón. De la comedia vive él. Mira qué tipo estúpido que es. ¿Verdad? Cabrón. Tú estás hablando de algo. Que tú eres un payaso. Cabrón. Mira qué sangra. No comparan ni qué número. Cabrón. Tú. Cabrón. Tú estás bien loco. Cabrón. Porquería. Cabrón. Lo que yo tengo. Mejor no es un máster. Cabrón. ¿Cuánto tú te ganas una mierda de podcast? No hay escucha un podcast. Un millón de veces. Cabrón. Un millón de personas lo escuchan. Como que. Pero ya está ahí. ¿Entiendes? No hay 40 millones. No hay 200 millones. ¿Entiendes? No hay eso. Estúpido. No puede comparar. Tú quieres que me. Yo creo que me pongo a hacer podcast también. A mí no me molesta. Ahora mismo lo estoy haciendo de gratis aquí. Mira Instagram. ¿Entiendes? A los puercos estos. ¿Verdad no? Que. Mucho faraón. Mucho faraón. Pero no hay ser ni molusco. Dejen de lucrarse. ¿Verdad? Son unos hipócritas. Todo. Una doble moral cabrona. ¿Entiendes? Una doble moral cabrona. Y si. Molusco dice que en Perú no hay talento. En Perú hay talento con cojón. Igual en Colombia. Igual en Chile. Igual en Argentina. Todos los países hay un talento cabrón. ¿Entiendes? Por eso yo respeto al cónsul mucho. Porque se la dio a Pablo Chile. Y ayer mandé para Trajau. Pero es que me encojono. Porque en verdad son unos chiles líderes. Eso no es culpa del cónsul. Eso es el otro. Yo no sé. Quebre con la página. No me importa. Cabrones. ¿Entiendes? Cónsul. Por culpa del cónsul. Apareció Pablo Chile. ¿Entiendes? Coño. No porque vino Molusco. Y dijo. Mira. Hay un chamaquito ahí en Chile. Hay un chamaquito en Argentina. No. Claro que apoyan a los chamaquitos argentinos. Si están en el negocio de los boricuos. Están firmados por Rima. Que está boricua. ¿Qué es esto? Que hipocresía cabrón. Así apoyamos a los de afuera. Los de afuera que están quitando a los chavos los de aquí. Mira. Vamos a ver la doble moral. Y los artistas también son unos sapos. Todos son unos sapos. En verdad. Todos. 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 Todos los que están calladitos. ¿Entiendes? Todos calladitos. Todos calladitos. Una hipocresía cabrona en verdad. Todos se quedan callados. No dicen nada. Y después mira. Ahí el dominio que. El dominio que carajo cabrón. ¿Dónde están las bolas de ustedes? Un huele bicho a venir a hacer lo que les da la gana en el género a nosotros. Aquí las páginas existen porque hay artistas. Y porque hay fanáticos que las apoyan y porque van y comentan y porque van y opinan y porque van y opinan y porque por eso es que existen. Tienen que ser agradecidos y estarle dando la incestería, el buleo. Simbolizó a Bicosí. Ah, que fue el concierto ese de Bicosí. Hizo una mierda de show que estuvo ahí diez minutos hablando, cabrón. Bicosí tiene hijos. ¿Entiendes? Todo el mundo tiene hijos aquí. Todo el mundo come. Y sin cojones le tiene cuando vienen a tirarle fango al otro y al otro y al otro. Que se jodan los hijos de él. Que pasen hambre. Bicosí haciendo su sacrificio para hacer sus conciertitos. Para hacer. Coño, no sean tan puercos. En verdad. Ustedes son unos sabandijas. En verdad. Allá cuando vino y le hizo lo de Yankee. A la linda. Vamos a borrar el pobo. Vamos a borrar el pobo. Bueno, mujer se molestó. Ja, ja, ja. Ahora cabrón. ¿Por qué quieres dañarle la imagen a la gente? ¿Qué carajo ganas tú con eso? Yo hablo mierda el que jode conmigo. ¿Por qué entonces? Si joden conmigo, pues no jodan conmigo. Pues yo no hablo mierda. ¿Entiendes? Tú estabas hablando del disco de Anuel. ¿Por qué no seguiste hablando del disco de Anuel? Se fue de trending. Llegó pa' anocha. Ya, llegó pa' anocha, pues. Ahora vamos a hablarle pa' anocha. Párate, ¿por qué? Pues sí, pues tú quisiste hablar del tema. Te quisiste lucrar. ¿Entiendes? Y después que te lucras, haces entrevistas. Haces un podcast criticando y haces otro más criticando. Cabrón. Ya basta. Hablando de los mexicanos. Ah, que tu hijo parece un mexicano. ¿Qué estás queriendo decir, cabrón? Estás desprestigiando, despreciando a alguien por ser... Yo llevo, yo llevo, yo llevo, yo llevo, yo llevo. Oye, esta cabrón, ¿verdad? No me hace un bicho, padre, en verdad. Y me tienen bien aborrecido, todo. La abuela madre que quiere no estar allá. Ando privado. Ahora, en verdad, en verdad, ya cansa. Ya cansa, ya. Abuso, cabrón, hipocresía, que puta. Sí, vamos a apoyar a los de Argentina porque están firmados por los de aquí, de Puerto Rico, ¿verdad? Normal. Pero apoyan a los que son independientes, no los apoyan. Ahora me llanta, si me vuelven a llamar, me voy a ir del like. Vamos, vamos, hombre.